Tenemos aquí un cuarto cazo con arco y vamos a dar un experimento, una prueba. Vamos a utilizar, lo vamos a limpiar, pero vamos a utilizar para quitar la piel el utensilio este, que es una réplica de lo que se encontró en agosto de 2011 en la Brie Romanie, que es un yacimiento prehistórico en Capellades, Barcelona. Esta es una réplica, está hecha en una madera más blandita de lo que sería lo ideal, pero parece ser que los investigadores no saben para qué se podía utilizar esto, qué utilidad se le daba. Entonces, vamos a probar. Yo creo, me da la sensación de que esto podía ser para limpiar los animales, para quitar las pieles. Entonces, en aquellos tiempos, si se usarían los cuchillos de Siles, tenían el riesgo de cortar la piel y perder parte de sus cualidades como de permeabilización por los pequeños agujeros que podría tener. Entonces, con el utensilio este, que es Romo, se podría separar la piel sin dificultad y la piel quedaría intacta sin ningún corte, ni agujero, ni nada que pudiese perjudicar su permeabilidad. Entonces, vamos a probar a ver si sirve. Primero, los cortes los voy a hacer con un cuchillo normal, porque no tengo ninguno de Siles, que sería lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, yo no soy capaz de tallar y nadie me ha hecho el favor de hacer un cuchillo. Pero bueno, lo mismo que la punta. Se podría haber puesto en la punta de Siles, pero bueno, para la siguiente, a ver si alguno se anima. Y lo hacemos todo, todo, como se podría haber hecho en un principio en aquellos tiempos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los cortes los tenemos hechos desde el cuchillo, desde la piel cortada. Como decíamos antes, como si hubiésemos usado un cuchillo de Siles. Porque la función del utensilio no sería esa, sería la de separar la piel del cuerpo sin ningún daño. Vamos a ver si vamos a comprobar la teoría. Vamos a ver si va. Me imagino que en aquellos tiempos sería incluso más fácil porque se cazaba generalmente en un grupo. Entonces, mientras uno tira de la piel y la mantiene tensa, el otro pasa esto y siempre saldría más fácil. Pero bueno, parece que incluso así se podría usar. No es mentira que en estos tiempos los cazadores sigamos manteniendo tradiciones y usos que son de milenios. Y no hay satisfacción mayor que cazar tu propia comida, disfrutar de días de estos en el campo y aprovechando un recurso natural renovable. Comida sana, el corzo ha vivido una vida libre, digno, y ha muerto como tiene que ser, con un depredador. No en una sala de despiece, viviendo una vida que no merece la pena ser mi vida. Bueno, esto poco a poco, con un cosillo es más fácil, pero lo que decimos, se puede cortar la piel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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